Las Azules, muchachos. Hablamos hace un tiempo por Zoom y ahora en persona. Ya la serie está afuera, ya hemos tenido el feedback de la gente, ya todos nos hemos vuelto. Los que la empezamos a ver nos hemos reenganchado con esta historia tan apasionante. Algo que me encanta, Bárbara, María. María tiene un arco emocional muy interesante y tiene como dos caras de una moneda bastante compleja. Cuéntame para ti como actriz, reconciliar esos dos lados que es lo que espera la gente versus lo que hay dentro de esa mujer. Es que ha sido mi batalla toda mi vida. O sea, es justo la batalla por la que yo he pasado muchos años de tratar de pertenecer en una sociedad, de tratar de encajar en ese molde que te dice la sociedad. Mira, tienes que ser así y así. Así que si eres de esta otra forma, pues cámbiate o ve a ver cómo te haces para encajar en este molde. Y creo que estamos ahí todos metidos de alguna manera. Con María me pasa que es entrar a esas profundidades de donde yo vengo, ¿no? Donde yo he podido de alguna manera hacerme consciente y entonces entrar en una búsqueda de encontrar quién realmente soy. Más allá de la actriz, más allá de esto. ¿Cuál es el ser humano que está adentro? Y creo que eso es una de las cosas hermosas, no solamente de María en la serie, sino de todos los personajes, ¿no? Pienso que es una invitación a ir a buscar quién es realmente uno, ¿no? Porque los hombres también están tratando de cumplir con ciertas expectativas que dictamina el sistema o la policía o el sistema familiar. Entonces es padrísimo. Y volver a ser como este, como echarme este chapuzón, pero ahora en la piel de María y poder crearla y poder darle vida y atravesar el journey de ella, junto con ella, me parece fascinante. Y a la mano que mueve los hilos de esta historia, una de las manos que mueve los hilos de esta historia. Fernando, veía los Emi hace poco y yo en Leguizamo decía algo que me fascinó. La importancia que nosotros mismos contemos nuestras propias historias. Mira. Y eso lo vemos, eso lo vemos en las series que se están haciendo, en los trabajos que se están haciendo, que tienen nuestro sabor, nuestro color, nuestro lenguaje, y eso le da como algo, como un sentimiento más genuino. ¿Cómo lo sientes tú como creador y qué tan importante fue ese proceso en las azules? Porque tal cual, es un universo en el que de pronto es muy mexicano, pero en ese camino me veo yo como venezolano y la sociedad mía y cualquiera de Latinoamérica. Yo creo que es eso. O sea, creo que cuando uno encuentra sus diferencias, no puede no también buscar sus similitudes. Y yo creo que tenemos definitivamente una lucha común como latinos. Tenemos países con sistemas de gobierno muy similares en diferentes momentos. Tenemos también un trato entre nosotros y también un trato hacia, digamos, poderes colonizadores también muy similar, ya sea España o Inglaterra o Portugal o Estados Unidos. Y de alguna manera, en todos esos sentidos somos muy similares. Tenemos como que heridas similares. Por otro lado, tenemos cosas también que nos hacen únicos. Hay cosas que hacen que Venezuela sea único y que no se parezca a México. Y yo por eso quiero ver historias venezolanas. Quiero ver historias venezolanas porque hay una parte a nivel humano que me relaciono y una parte a nivel trama que me hace estar viendo algo original y nuevo. Y yo creo que las azules a nivel trama, pues sí, el sistema de gobierno, Luis Echeverría, la cortina de humo que fueron las azules y al mismo tiempo la lucha muy particular del machismo mexicano, pues quizás es algo que para cualquier latino se vuelve original. Pero a nivel humano, María, Gavina, Valentina y Ángeles podrían ser venezolanas. No, sin duda, sin duda. Y antes de irnos rapidito, les decía fuera de cámara que he visto esta serie con mi sobrina que tiene 16 años. Ha sido un momento muy bonito como de interacción con ella, de entender de dónde viene y dónde están las mujeres hoy y dónde estaban antes, ¿no? De recorrer ese camino. ¿Qué le dices tú a mi sobrina antes de irme? Esas niñas. No, pues yo creo que justo por eso estamos haciendo esta serie, porque esta serie tiene que, o sea, la gente que pueda tener acceso a esta historia, a dónde estaban las mujeres hace 50 años, más de 50 años atrás, a lo que ha cambiado como sociedad y lo que no ha cambiado como sociedad. ¿Dónde está la mujer parada? En una sociedad en donde ahora tiene más oportunidades, pero cada vez matan más mujeres. Matan más de 3.000 mujeres al año en México solamente. En todos nuestros países latinoamericanos, pues no sé cuántas en general, pero sí es una realidad. Entonces, me parece que es una historia que habla de estos tiempos, pero es muy relevante para que estas nuevas generaciones, incluso Olivia y Tatiana, nuestras pequeñas también, pues también es tema de conversación, de decir, oye, pero ¿cómo le hacían esto a las mujeres? O ¿cómo salieron adelante? Y demás. Entonces, me parece que qué padre que lo estés haciendo con la sobrina y que no se la pierdan. Claro que sí. Y qué padre hablar en persona. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias, gracias, gracias.